Música He pillado a dos niñas maravillosas y guapísimas que llevan hoy todo el día de compras y se han tomado un relax pues yo me he sentado con ellas, ¿qué tal lo llevan? Bien, bien, muy bien. ¿Les han gustado las compras de hoy? Sí, sí han estado muy bien. Y bueno, ¿qué han comprado? ¿regalos, compras para ustedes, detalles para Navidad? Decirme. Eh, detalles para Navidad y nada, cosas para mi madriesta. Ay, qué bonito. Claro, regalos para la familia aprovechando para Navidad. Ah, qué bueno. Y así que para ustedes nada, ¿no? Para ustedes nada. Para nosotros nada. Uy, qué bonita es la bondad de Lanzarote, Dios mío, que las compramos todas para la familia. Bueno, pero enseñarme. ¿No podemos enseñar? ¿Un poquito? Venga. ¿Enseñarme qué tienen aquí? Ánimo. Ah, una tarta para mi abuela. Ay, ¿cómo te quedas maldita? ¡Me encanta! Es una monada. ¿Se la quieren para Navidad? Sí, para Navidad. Qué bonito. ¿Y de dónde sois de aquí? Sí. Sí, de aquí. ¿Y cuánto tiempo llevan aquí comprando hoy? ¿Mucho rato? Desde las 7, de 6, por ahí. Ah, pues entonces han hecho una súper compra. Es normal que se hayan tomado un descansito, ¿no? ¿Qué se han comprado? Pues nada, regalitos para mi hermana y eso, que pronto se cumple. ¡Oh, qué lindo! Esto sí. Me lo probaría, pero seguro que se enfada. Pero ya te he fastidiado el regalo, así que míralo. Una monada el regalito de hoy. ¿Cómo se llama tu hermano? Lorena. Lorena, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, chicas, les dejamos que descansen con sus heladitos y muchas gracias. Y espero que les gusten los regalos. ¡Chao! Bueno, aquí estoy en los juguetes, porque este año me toca hacer también la carta de los reyes. Y entonces voy a mirar a ver qué le puedo pedir a Merchor, a Gaspar o a Baltasar, ¿eh? Que, aunque no sea, yo también quiero tener mi piscina en casa, por favor. Espera un momento. Esto es para dejarlo. Maravillosa mi piscina. Es espectacular. ¿Sabes qué es lo malo? Que me quedo con un poquito las patitas por fuera, cuando me vaya a remojar, pero no pasa nada. Sarpico, ¿vale? Sarpicamos y ya está. Así que Merchor, el jacuzzi en rosa, ¿vale? Que es maravilloso. En rosa, acuérdame. Chicos, mientras se pelean, aquí han comprado, bueno, un super HP, que queremos saber qué es. Un portátil. Poli, ¿cómo la quiere, mami, eh? Viva el Black Friday. Le ha salido muy bien con estos descuentos, ¿verdad? Ha salido muy bien, sí, sí, estupendo. Así que, ¿le gustaría que se repitieran más años o más veces aquí en la isla del Black Friday? Porque no, sí, está bien. Y tú tienes que estar encantado, ¿no? Estoy feliz, estoy feliz. Pues me encanta que sigamos así, mamá, yo también quiero un portátil, por favor. Balthazar, como ya tengo el Mercadona, por favor, regálame el carrito, que es lo que me hace falta. Huevitos, naranjas. Dios mío, ya tengo los melones. Qué mejor que los huevos. Hombre, me falta un cartoncito de huevo por aquí. Mira qué bienísimo. El carrito. Balthazar, me hace falta el carrito para el Mercadona. En pancha me he quedado. ¿Has visto? Me he comido la comida hasta de ellos, pobrecitos los pobres. Se han quedado, me lo he comido yo todo en fatiga a los pobres. ¿Qué tal? ¿Llevan el día hoy? Muy bien, muy bien. Con compras, trabajando de todo un poco. Y nosotros igual, bien, mucha compra. ¿Le ha gustado el Black Friday, esta novedad del 20% de descuento en todos los comercios? Bien, me parece muy bien porque hay cositas que me interesan y te ahorras un dinero. Vienen muy bien. Y a ti, los reyes o la cartita de los reyes, ¿te va a venir mejor ahora? Sí. ¿Ya lo has pedido? Sí. ¿Qué es lo principal que has pedido? Unas zapatillas y un teléfono. Los teléfonos. Los teléfonos. Ay, el WhatsApp, ¿no? Los chavalines de momento no, ¿eh, mi vida? Nada. Eso va así. ¿Y qué, qué han comprado? Díganme. Enséñame algo que te haya gustado. Para su hijo. Ella, todo para su hijo. En serio. Pues les dejo, ya que les he terminado con toda la comida, pues ahora les dejo que disfruten de lo que queda de la tarde. Muchas gracias, chico. Muchas gracias. Seguimos aquí en el Dayland y cómo no, tenemos que ir a Reconcito del artista. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, hola. Buenas tardes. Y nada, bueno, yo no estoy haciendo los cuadros. Los cuadros son míos, pero yo estoy trabajando con un artista uruguayo y, bueno, se llama Andrés Parilla y, bueno, yo lo traigo por aquí y lo distribuyo así. ¿Qué tal llevas el Black Friday? ¿Has tenido mucha venta? ¿Has visto que el Dayland se ha multiplicado de personas hoy? ¿Qué tal? Bueno, la verdad que estaba lleno de gente. Lo de los cuadros, la cosa es que si quieres escoger un cuadro que te va bien en casa, pues hay que volver una a dos veces. Hay gente que, por ejemplo, encuentra un cuadro que le da directamente este, no sé, este... El primer impacto. Este impacto, entonces lo compran, pero la mayoría de gente vuelve. Ah, pero entonces eso es bueno, ¿no? Entonces a este chico argentino estamos dándole éxito aquí también en Lanzarote, ¿verdad? Es uruguayo y, bueno, sí, sí, claro, eso es una... Estamos haciendo una promoción grande aquí. Y, nada, espero que la gente tranquilamente en casa mire lo que hay y lo que les gusta y van a volver. ¿Cuál podrías decir que es tu representación más bonita? O que ha hecho él que te haya encantado o impactado, como dices tú? Bueno, son todos cuadros de tamaño especial. Eso es lo más grande que tenemos. Es, bueno, ahí por detrás hay otros que son increíbles y son de tamaño panorámico. Y son, bueno, son bastante bonitos y, bueno, hacen una diferencia increíble en casa. Y también se pueden ver por detrás. Esos son cuadros de tamaño grande. Y, nada, todos los más grandes son... Aquí estamos con los drones. Ya que no me pueden grabar aquí, que me graben las alturas a ver si se ve el canalillo. A ver cómo se ve esta demostración de los drones volando. ¡Ventolera hace! ¡Una ventolera que no vea! ¡Mira cómo vuela! ¡Dios mío, si estoy en las alturas! ¿Qué me diría yo que levantaría tanto la cabeza hoy en día para mirar a los drones? ¿Estos aparatitos cuánto puede salir? Esos salen 89 euros. ¡Ah, muy bien! Entonces, con el Black Friday de hoy, con un 20% se queda espectacular, ¿verdad? Sí. Sobre 71 euros. Está tirado de precio. Y, ¿qué le puedes decir que es el aparato de moda? Sí, sí lo es seguro. Y sobre todo hoy. ¿Tienes otros juguetitos que llamen la atención también, tanto los niños, chavales, padres? Sí, también tenemos lo que son los helicópteros, ¿vale? Y también tenemos los coches de batería. Algunos incluso llegan a correr hasta 40 kilómetros por hora, ¿sabes? No, pues sí que corren. Corren más que el avespino que tenía yo en mi casa. Que el varian cabeza y que le tenía que dar con la bicicleta y todo. Así que corren demasiado, ¿eh? No era. Espérate, que lo va a aparcar. Aparcado. Pues, mi niño, muchas gracias. Gracias a ustedes, Biosferas de Ude. ¿Qué tipo de pintura utiliza él para esto? Bueno, no es pintura. Es una técnica que se llama pati. Entonces, se usa cera de retira. Aquí tenemos los herramientas que usan. Mira, es cera de abeja. Bueno, se usa la cera de retira. Se aplica en la tela. Y donde se aplica, pues no penetra el color. El tintén no penetra la tela. Y así se puede repetir tantas veces cuántos colores se quiere tener. ¿Por qué no se filtra? Esto parece la viva de La Paz. Así que el uruguayo tiene que estar muy encantado. Entre que dibuja, pinta y vuelve sus ilusiones. Normal que tenga esta imaginación tan maravillosa, ¿eh? No es normal. ¿Está encantado contigo también él que tú expongas sus cuadros, por así decirlo? Bueno, pues claro, porque es una promoción, pero también se venden. Y como él está vendiendo los cuadros en un mercadillo local y tal, y nada, por su trabajo, me imagino que no tiene mucho tiempo para hacer otras cosas como, no sé, como marketing, como las ventas y todo eso. Pues por eso estamos nosotros. Aparte de nos encantan, claro. Muchas gracias y entonces espero que tengas y vendiendo muchos más y mucho tiempo más. Y que si no te vemos aquí, te vemos en el mercadillo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Seguimos en el Black Friday. Aquí estamos con el parque de bolas, como dicen mis niñas, a ver qué tal se portan esos papis dejando a los niños o esos niños que ya se liberan de sus papis. ¿Qué tal ha ido el día? Bueno, ha habido muchos niños, pero la verdad que muy bien. Entonces, ¿están contentos del Black Friday que ha estado como de moda este año aquí en Lanzarote? Sí, muy contentos. Bueno, pues espero que los papis sigan dejando a los niños en el parque de bolas, porque ellas son unas bellísimas personas, encantadísimas y ya ves, guapísimas. Así que las niñas de Lanzarote tienen mucho por venir, ¿eh? ¿A que sí? Sí, claro, hombre. Canarias siempre. Muy bien, así que nos vamos a despedir con una canción de nuestras Canarias, que ¿se acuerdan cómo es, no? Pues lo digo yo, Canarias hoy traigo salsa con reggaeton. Así que nos vamos y seguimos. Hola, aquí estoy, porque lo que me faltaba era pedir, claro que sí, mi casa con abosado. ¿Qué te crees? Y con esto es lo mejor y el mejor regalo para el Black Friday, la casa con abosado. ¡Seguimos! Hola, aquí ya empezamos en el Dela a ver las compritas de Black Friday. ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Cómo llevas las compritas? De maravilla, de maravilla. A mí me gustó un montón, que es una cosa que está muy bien, no es bien pensado. Porque mira, por ejemplo, yo tengo un niño y un hijado. Uno cumple el 19 y el otro en enero. Pues adelantado, las compras, el Papá Noel y todo junto. Ah, claro, se te juntan, porque hasta los reyes se te han juntado. A ti, un pastor. Pues mira, bien, ven. ¿Te han gustado los descuentos? Mira, una maravilla, me gustó un montón. Ay, ¿qué has comprado? Enséñame, enséñame, por favor, tú enséñame lo que compras. Yo, claro, claro. ¿Compré? Eh, Camila, mira, mira. Si es una monada, si esto es una monada. Ah, perdona, y con el descuento. Mira tú, qué maravilloso. Claro. Si es que es una maravilla, ¿ves qué monada me has comprado? Ay, sí, sí. No me los destroces. Que acabamos de comprar. Esto para nuevo. ¿Esto para ti? Está muy bonito, ¿no? Está muy bonito. Ah, sí, está muy bonito. ¿Qué está bonito? Uy, mira qué talla más monada lleva a ella y todo. ¿Qué le crees? Está, vamos, la S. Está como la Shiffer. Desarrollada. Perdí 13 kilos por la dieta. Por eso, claro, perdí 13 kilos por la dieta. Bueno, yo por una dieta, yo pesaba 70 kilos y ahora peso 45, estoy 54. Qué bien está. Oh, yo quiero un marido como el tuyo, la del cucurucho. Míralo. Ah, mira, yo quiero un marido como ese que me tenga todo el día con la dieta del cucurucho para perder yo también 10 kilos. Claro que sí. Sí, qué bien. Bueno, nada, Noemi. Muchas gracias. Estoy contenta, la verdad que sí que es una buena idea. Pues esperemos que sigan haciendo todos los años, ¿verdad? Que lo que queremos es que nos pongan un Primac. Y eso sí. Entonces ya lo tenemos ya, Lanzarote ya, y no soy de aquí, llevo ya 20 años. Bueno, he venido de vacaciones y aquí estoy conmigo y al final me he casado y aquí me quedé. Pues nada, me alegro, me neumie, por una cosa. Muchas gracias por todo, ¿eh? Y felices fiestas y felices y de todo. Un placer. Igualmente. Gracias. Y nosotros seguimos buscando las mejores compras. Aquí vengo que estamos las dos chimorreando y golineando un poquito de Black Friday. ¿Qué nos parece, no? Estupendo. Debería durar todo el año. ¿A que sí? Más por las Navidades, ¿a que sí? Sí. Y mira, ¿qué has comprado? ¿Algo has comprado? Estoy llegando. Estoy llegando, todavía poca cosa. Ah, entonces son estas de las que hacen las últimas compras para llevarse lo mejor, lo que nadie ve. Exacto. Ah, entonces a pedirle a los reyes que estamos en un nexo de juguetes. Eso, eso. Voy a ver qué pido. Bueno, un placer. Bueno, con tristeza me quedo por no llevarme ni una bolsa del Black Friday, pero no pasa nada porque seguiré con mis compras en el Dayland. Y no te olvides, Momentos Noemi en Biofera Televisión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!